Miguel y Nelson, Venezuela Las cortinas del palacio, que son de tercio pelo azul Entre cortes y cortinas y azules, este paseaba andaluz Y las cortinas del palacio, que son de tercio pelo azul Entre cortes y cortinas, ya se paseaba andaluz Andaluz y cuando son, hoy eres mi ciclo y el tapón Hoy yo me oro para los monos, hoy yo me planta para las cuantas Ay, que no te quieren nadie sin bailar, caballero vamos a palañar Y que no te quieren nadie sin bailar Baila, 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 baila Que no se quede nadie sin bailar Que no se quede nadie sin bailar Y a todos los pollos quieren gozar Gracias